Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es el anillado, bueno más que el anillado vamos a hablar hoy del rayado que básicamente es lo mismo que el anillado solo que aquí hacemos un menor corte o el mínimo en los árboles en este caso un árbol de aguacate, es una técnica que se puede utilizar perfectamente en cualquier árbol frutal lo que es el rayado, ahora bien si habláramos del anillado pues el anillado como hemos visto en otros vídeos del canal y también hemos hecho la práctica y también hemos hecho el vídeo donde cómo queda al final de estimulado el árbol pues el anillado es simplemente sacar anillo de corteza o de floema en el árbol en este caso ustedes pueden ver acá que estamos en un árbol pues que se le ha hecho el tratamiento o la técnica no del anillado sino que la del rayado y ustedes me dirán pues de qué va la técnica del rayado y es simplemente como lo van a ver ahorita en un vídeo es simplemente pasar la navaja en forma redonda alrededor del tronco y simplemente de esta forma vamos a obtener un estímulo que hacia el árbol va a ser como un pequeño estrés que precisamente va a causar un estímulo en dar floración ahora sí, vean ustedes este vídeo en donde aquí les muestro este árbol el cual antes de hacerle la técnica del rayado pues simplemente él no tenía floración de hecho llevaba ya varios meses de que el árbol pues no floreaba de hecho según me cuenta mi vecino pues nunca ha floreado es un árbol de traspatio tengan en cuenta que no es un árbol como por ejemplo alguien que tenga varios árboles simplemente para producción o algo así sino que es un árbol de traspatio claramente esta técnica está hecha para desde traspatio hasta árboles de producción la idea de esto es darle un empujón como dije anteriormente al árbol para que éste se vea estimulado a dar floración el árbol ojo a esto también no es un árbol grande como ustedes pueden ver si tiene tal vez unos dos metros sin embargo no es un árbol inmenso y que realmente la floración no la ha llegado a dar por eso es que hacemos este método si bien con el método del rayado no vemos alguna reacción podría hacerse perfectamente el método del anillado el cual pues básicamente es lo mismo solo que acá se sacaría pues un aro de floema como dije anteriormente saludos a todos muchas gracias por haber visto el vídeo recuerda que puedes suscribirte comentar o darle like al vídeo saludos campo agricultura a las órdenes las órdenes las órdenes la naturaleza las órdenes las órdenes las órdenes scaredmente download saludos constalan